Digitalización de actividades y evaluación Competencias Al finalizar este módulo, el participante aplicará actividades y evaluaciones digitales, que son componentes claves en el diseño instruccional, dentro del proceso de virtualización de contenidos. En cuanto a los temas, éstas se organizan en los siguientes Herramientas para la gestión de tareas y actividades Principios y ejemplos de actividades de aprendizaje Los tipos de actividades Comunicación, aprendizaje y evaluación Se desarrollarán las actividades tipo tarea, foro, cuestionario, taller, glosario, bases de datos, wiki, lección y chat. En cuanto a la digitalización de las evaluaciones en plataformas educativas Se desarrollarán los fundamentos, tipos y momentos de la evaluación Las herramientas digitales para la evaluación Cuestionarios online, tipos de preguntas, banco de preguntas Instrumentos de evaluación La gamificación como estrategia de evaluación formativa Herramientas digitales de evaluación formativa Evaluar es aprender Y las cuestiones del docente hacia un rol más analítico En cuanto a los sistemas de evaluación Es importante precisar Que hay dos grandes criterios De evaluación La evaluación teórica Que comprende El foro formativo En un 10% La primera auto-evaluación En un 15% Y la segunda auto-evaluación En un 25% Y la evaluación práctica Que consiste en el producto académico colaborativo Que puede ser desarrollado hasta con tres integrantes Para obtener la calificación final del módulo Esta se obtiene de un 50% De la evaluación teórica Y el otro 50% De la evaluación práctica ¿Deseas conocer los fundamentos Tecnologías Tipologías Y prácticas Para la implementación De actividades Y evaluaciones Que enriquecerán La virtualización De cursos Y programas formativos Si tu respuesta es sí Te invitamos a Desarrollar Este interesante módulo ¿Qué es la evaluación? 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 Gracias.